¡Hey! ¡Éxate un chico! Espera, esto no me salió ¡Hey! ¡Éxate un chico! Espera, esto tampoco es bueno, es que no me salió muy bien Hola chicos, me he venido a un nuevo chico Habéis tenido una intro un poquito... ...diferente, porque esto quiere un saludo diferente y algo mejor, ¿sabes? Y bueno, estamos en Among Us de vuelta Bueno chicos, ya he podido desbloquearlo, o sea, se había bolleado algo, no sé Y ya he podido Espera ¡Adiós! ¡Vamos! ¡No! ¡Estoy atrás! ¡No! ¡No! ¡Por fin! Bueno, por fin, estamos aquí de vuelta Bueno Venga, venga ¡Venga! 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 ¡Ah! Bueno Voy a nadar la estúpida más tarde ¿Por qué va a durar un personaje? Ahora no hay pantalón vivo, sino... Es que ahora me va el personaje de la luz Vale, vamos a hacer más tareas... Aquí, aquí y aquí Hey, aquí está ¡Aquí! 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 ¡Anime, ¿qué tal está aquí? ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!